Mira, es nuestro amigo Max, comunista sin igual, come guaguas, come guaguas Es Marx su gran amor, quiere todo regalado, quiere darle mar a Bolivia Es nuestro amigo Max, Max, no le gusta la FP, junta plata en el colchón Que es tu vida, ya, ya, es verdad, es verdad